Vamos a bailar Esto va dedicado por mi carnal el Huesitos Que apenas se nos matrimonio y en Atlixco Puebla Felicidades mi hermano, que Dios se bendiga Para el Bones, el famoso Huesitos Colonia Valle Sur, Atlixco Puebla Que apenas se matrimonio el inocente Y dice, toda la papelera del sabor Chester Sonido Samurai, muertos del apago Para Caluda, la banda, Carla En sueños caminaba yo Para la cuera, ay, buenita, mamacita Ese mosco Las calitas la bella Para mi amiga, es Etsy Mena Sánchez, la abuelita Carla Aquí nos vemos esta noche En el Chiles Restaurant Par Salud para chamacos de Chausla, Puebla Charal Belchos, Binadel, Belpay Niños sin balos Santa María, Melacatepec, Leipo Atentamente al pinzas Javier Revilla Felicidades Bárbara Bárbara Javier Flaco, Gondo Chisburger Macheli Chico Salcero Uti Zoracatepec Para Jonas y su amor Yaque, Marcos Chamacos de voladores Anda, corre y vete Llegaron los travesos con su cohete Pánicos, lágrimas Waxo, Terry, Perry, Lubia Chula, Flaco, Máscara, Chámodo Todos los traviesos Corrego 42 Traviesos de Manhattan Sonido que son Desde la capital fundante Hue, 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 huepa Por la WC Knickerbocker Lo dicen las antenas Toda la gente del bronce Sonido sonido Para mi compa Lumbina Internacional Sonido sonido Somos a miñón Y Rosalzín Espina en la bandocha Sonido 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 Un saludo para Benara Asensio Y que se oiga ese minimal sonidero El famoso Chivirines, toda la dinastía en Coahuizos Panamberg en Canelación, aquí en Escalifornia Toda la raza del Calvario, Tacos, Jordi, el chingón, Caludazo, Perrón Y sin arroz un capullo El profesor de la rubia, flanca, chula, trata, 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 travieso Toda la raza del Calvario, Tacos y yo, un chingo de Caludazos Y eso es para mi carnal La banda del Calvario De Pacario, y el chingón, Lino Robe, hasta la capezpa Para Polinesce, Marlín Y Paloma Todos dicen 3, 2, 1 Organización conquistadores de la cumbia Solido, Sol, Masterio, Ganset, La Momia Conquistador de Salmo Carlitos Solecito, Esambleo Sol de Per Conquistador de Asmaña Lucas DJ La Perra Conquistador Records Y para Andilla y Carnal Todos los chingirines Mis carnales En Luis Rojas Oye El pequeño llamao en el Bronx Saludos entre Queens Beluda Así la tengo Caludazo para Tacos Coco, Monkey, Andy Y si no es agua Mucho menos Agua Sanada El Pequitas Ese gris Dándole Para Los Nux Cuanto Lama Hasta que dereita Querétaro Siempre con Caluda La banda de Querétaro Soludo para Rafer Sin amor Y eso es para mi carnal Con el ciudad de Paco Rito Para la pintuca Y los villanos Y el solino Drove Y el su villanazo Todos los chicos Bandatines Gozan Coco Chucky Guarache Caludazo Hoy con Caluda Oye pero que sabor Continuamos la presencia Caluda Hoy en esta noche especial Por supuesto Continuamos con un fondo musical